El alcalde me habló de varios lugares para probar el ceviche típico. Pero yo averigüe cuál era el mejor y no esperé para ir a probarlo. Hola, ¿Nelly? Nelly, mucho gusto. ¿Cómo están? Mucho gusto. Hola. Me dijeron que si yo quería un buen ceviche caribeño, tenía que venir aquí a Lilis con Nelly. Lilis. Y entonces, pues aquí estoy. Hoy, es el único. Es el único. El mejor en la isla. No solo voy a conocerlo, quiero aprender a prepararlo, y ese secreto me lo llevaré a México. Vamos a preparar uno de camarón, uno de caracol y uno de langosta. ¿Te parece buena? Me parece increíble. El ceviche lo componemos de pepino, tomate, jiltomates, zanahoria, limones, cebolla. Cebolla y esto es cilantro. Y el secreto, chilabanera. Chilabanera. Uf, no. Ahora, yo como lo pico, es así, así, lo pico tú. Ok, tú adelante. ¿Yo? ¿Cómo lo hago? Ya. Yo tengo que estar trabajando acá 17 años. Es chistoso, pero sí yo empecé en la cocina. Ajá. Y después de mesera, y después de manejadora, y ahora la dueña. Nada más. Nada más. Sencillo. Casual. No solo soy amante de la cocina, amo todo lo que se crea detrás de la comida y la mesa. Cuando preparas un platillo, dejas una parte del corazón, y la bendición más grande es poderlo compartir, y que alguien celebre contigo ese platillo que preparaste. Esto Nelly lo sabe y lo transmite con esa gran sonrisa. Ok, yo me apuro, pero no nos ponemos. No, no te preocupes, tenemos todo el día. Tú sabes que acá nunca trabajas con tiempo. Si me preguntas, yo nunca uso reloj porque no me gusta ver el tiempo. A mí me gusta vivir así. La vida como es. Sí, como venga, y nunca te preocupas que ya es tarde o que... No, 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 acá todo va a como viene. Verá lo que voy a hacer. Resulta que Nelly no solo me enseña a preparar ceviche, sino también me recuerda que el valor máximo es vivir el presente. No correr, ni estar atados a un reloj, como la mayoría de los que vivimos, en una gran ciudad. Solo que mi secreto de mi receta queda entre tú y yo, nada más. Con cuidado con los dedos. Si no, le vamos a dar extra sabor. No nada más son los platillos porque dejas el alma, dejas el corazón. Yo, sí, si tú no cocinas con el corazón, no te sale nada bien. ¿Estás de acuerdo? Secreto, secreto. No lo había pensado de esta manera. Puede ser el secreto de Belice. Ahora, pones el limón, pimienta, un poco de sal. Tomate. Oye, pero el secreto del ceviche... Ajá. Nunca se prepara de un día antes. El secreto es, tú lo cocinas ahorita, tú lo sirves y consigues... Y te lo comes en día. Y consigues... Ok, ok. Otro secreto de Belar. Bueno, después picamos la langosta. El ceviche es un platillo típico en Latinoamérica, sobre todo en el litoral del Pacífico. Cada país tiene una versión de este platillo, pero es muy probable que su origen sea Perú. Pero este puede ser el más rico. Ay, 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 muy rico. ¿Qué tal, qué tal, eh? Le pones un poquito más de jugo y lo mezclamos. Y ya sé qué nos va a faltar. Perfecto. Ay, ya sé lo que dijiste que vamos a hacer. Ahí vienen las decoraciones que ahorita lo vamos a hacer. Listo. Listo. Momento de disfrutar mi obra maestra junto a la mejor cocinera del ceviche beliseño. Y qué mejor que con esta vista envidiable. Oye, de verdad, muchas gracias por compartir tu secreto de este ceviche que promete delicioso. No lo he probado y eso es saliva, ¿no? ¿Qué tal? Tengo buena mano. ¿Sí está bueno? Me encantó, me encantó. Mira, yo como mucho chile. Pues entonces, demuéstrame cuánto chile comes comiendo habanero. Eso se lo estoy jugando. Vas a llorar. Me lo voy a comer. No me reten con el picante. Como yo, pocos. ¿Está buenísimo? Riquísimo. Ah, perfecto. ¿Y ese copete tiene algún secreto también? ¿Tiene algún secreto? Sí. Sí. Este, nada. Es el cepillazo. Queda rápido. No creo que me tardo tanto. Yo necesito más pelo para ello. Luego te paso mi secreto. Ay, ok. Yo vuelvo a brindar contigo. Gracias por permitirme este espacio por abrirme no solo tu secreto, sino tu corazón, tu amistad. Y yo regreso y regreso mucho aquí. Vas a ver que lo voy a hacer. Ya como mi cliente. Cliente y por supuesto, amigo. Por favor. Perfecto. Algo que debo anotar en mi agenda es resaltar que estas personas abren las puertas de su corazón, su cocina, para compartirnos estas delicias. Gracias por ver el video.